Vamos a presentar un fin de semana con bastante nubosidad, por lo menos lo que está previsto es que tengamos nubosidad bastante variable. Se prevé, bueno, con este aire frío que ha ingresado bastante inestabilidad en todo el sector sur de nuestra provincia, desde el sector costero hacia la cordillera. Vamos a tener probabilidad esta noche de tener algunas precipitaciones. En la zona de cordillera se puede mantener durante la mañana, también de mañana sábado. Se espera que estas condiciones de inestabilidad nos den nuevamente algunas lluvias, pero con registro, por supuesto, mucho menor que lo que se dio el día miércoles. Vamos a tener unas precipitaciones aisladas que se pueden dar durante la noche, madrugada, apenas podríamos llegar a 3 o 4 milímetros, o sea, nada comparado con lo que ya tuvimos. Estas condiciones de inestabilidad que se pueden dar, decíamos, con algunas precipitaciones pasarían rápidamente. Mañana sábado tendríamos una jornada con viento del sector oeste-sudoeste, no con mucha intensidad tampoco, vientos regulares, entre 40 y 60 kilómetros en la hora. Lo que sí estaría fresco, vamos a tener un fin de semana dentro de todo, sobre todo el sábado frío, porque estas precipitaciones que se van a dar para nuestra ciudad en zona de cordillera probablemente sean algunas nevadas, se esperan nevadas durante la noche y madrugada de hoy y mañana sábado en el sector cordillerano, en la zona del Chaltén, en las montañas más altas, en la zona de la cuenca también, agua, nieve o alguna lluvia. Y bueno, por supuesto en sectores más nevadores como Esperanza, en algunos sectores también, que bueno, esto no va a ser muy importante como para acumular, pero bueno, en el momento a veces que precipita hay que tener en cuenta para la circulación tener algo de cuidado. Estas condiciones pasarían muy rápidamente, mañana a la tarde ya estarían buenas las condiciones en todo este sector afectado, con mal tiempo, ya mañana entonces mejorarían las condiciones, lo que sí se va a mantener es frío, nosotros solamente tendríamos 8 grados de máxima para mañana, con una sensación térmica muy baja, porque bueno, sabemos que cuando nieva en el sector cordillerano se pone muy frío para nosotros también. O sea, mañana muy frío, 8 grados solamente de máxima. El domingo repunta la temperatura porque rota el viento al sector noroeste, siempre con poca intensidad. Y tendríamos probablemente una máxima de 10 o 11 grados para el día domingo, es decir, en cuanto a temperatura entonces, tendríamos hoy viernes una máxima cercana a los 10, mañana sábado baja y el domingo se vuelve a recuperar. Abundante nubo se da todo el fin de semana, como habíamos dicho, y bueno, probabilidad de algunas lluvias para hoy a la noche, hoy viernes y madrugada del sábado. Resumen, por favor, para Río Gallegos. Bueno, entonces, para nuestra ciudad vamos a tener un fin de semana con nubosidad, bastante nubosidad, inestable, sobre todo hoy viernes a la noche, madrugada del sábado. Las temperaturas iríamos de 10 hoy viernes, mañana 8 grados, con sensación térmica muy baja, y el domingo vuelven a repuntar con 11 grados. En cuanto a precipitaciones, bueno, ya habíamos dicho hoy a la noche, probabilidad, no con mucha intensidad, 3 o 4 milímetros aproximadamente, es lo que está pronosticado. Así que bueno, en condiciones, entonces, un fin de semana en general bueno, pero fresquito.